Hola a todos, soy de Canal Cultura China, hoy les presentaremos la medicina china y la acupuntura. Como parte importante de la medicina tradicional china, la medicina tradicional china tiene una larga historia y un profundo patrimonio cultural. La acupuntura, como tratamiento en la medicina tradicional china, ha sido ampliamente reconocida por su efecto curativo, cada vez más personas comienzan a probar la acupuntura y la moxibustión, así como aplicar la acupuntura en el cuidado de la salud. Entonces, que son exactamente la medicina china y la acupuntura como se producen, ahora discutámoslo, juntos. Además, si te gusta nuestro canal, no olvides darnos un like y seguirnos. TSM se refiere a la medicina tradicional china, que se remonta a miles de años en la antigua China. La base teórica de la MTC es parte de la civilización china, que encarna la forma de pensar y el estilo de vida de los antiguos chinos, incluidas las teorías básicas, los métodos de diagnóstico y los métodos de tratamiento de la MTC. Según la teoría de la medicina tradicional china, las actividades de la vida dentro del cuerpo humano están formadas por la acción conjunta del chi y la sangre, el yin y el yang, los órganos internos, etc. Cuando estos factores están desequilibrados, aparecerán las enfermedades. El método de tratamiento de la MTC es lograr el efecto de tratar enfermedades ajustando el equilibrio interno del cuerpo humano. En la práctica a largo plazo, TSM ha formado un sistema teórico único y métodos de diagnóstico y tratamiento, como obras clásicas como Wanting y Hing y tratados sobre enfermedades febriles y diversas. La medicina tradicional china enfatiza la relación entre el hombre y la naturaleza, cuerpo y espíritu, y se enfoca en la prevención y tratamiento de enfermedades. La acupuntura es uno de los métodos de tratamiento de la medicina tradicional china. Su principio es insertar agujas de acupuntura en puntos de acupuntura específicos del cuerpo humano para regular y equilibrar los estados fisiológicos y patológicos del cuerpo humano, como el chi, la sangre, el yin y el yang, etc., para tratar enfermedades y promover la salud. La investigación científica moderna ha encontrado que la acupuntura y la moxibustión pueden estimular los sistemas nervioso, endocrino e inmunológico del cuerpo y otros aspectos, produciendo así una serie de cambios fisiológicos y patológicos y promoviendo la capacidad de autocuración del cuerpo. La acupuntura, como terapia, tiene las características de seguridad, sin efectos secundarios y un efecto curativo obvio, y es ampliamente utilizada en la atención clínica y de la salud. Por ejemplo, la acupuntura y la moxibustión pueden tratar el dolor crónico, el insomnio, la ansiedad, la depresión, la indigestión, la presión arterial alta, la dismenorrea y otras enfermedades. En términos de cuidado de la salud, la acupuntura puede promover la autorregulación y el equilibrio del cuerpo, mejorar la inmunidad, la capacidad antifatiga, etc., y también puede usarse para el cuidado de la salud y la belleza. Las técnicas de acupuntura incluyen selección de agujas, posicionamiento de puntos de acupuntura, perforación y estimulación. Al elegir las agujas, es necesario elegirlas, agujas adecuadas según las características de las diferentes enfermedades y puntos de acupuntura. Al ubicar los puntos de acupuntura, es necesario encontrar con precisión los puntos de acupuntura objetivo para aprovechar al máximo el efecto curativo de la acupuntura y la moxibustión. Al perforar y estimular, se requiere atención y control de frecuencia para lograr el mejor efecto. Terapéutico, precauciones para la acupuntura, como método de tratamiento, la acupuntura debe seguir ciertas precauciones para garantizar su seguridad y eficacia. En primer lugar, es necesario elegir instituciones médicas regulares y médicos profesionales para el tratamiento para evitar situaciones inesperadas. En segundo lugar, debe comprender su estado físico y su enfermedad y evitar el tratamiento con acupuntura cuando esté débil o en un estado agudo. Además, durante el tratamiento de acupuntura, es necesario mantener un estado relajado y tranquilo y evitar levantarse bruscamente o hacer ejercicio extenuante para no causar molestias o lesiones. La medicina china y la acupuntura son componentes importantes de la medicina tradicional. China y sus efectos curativos han sido ampliamente reconocidos. Con el desarrollo de la sociedad y el énfasis de las personas en la salud, cada vez más personas comienzan a probar el tratamiento y la atención. Médica con acupuntura y moxibustión. Al elegir el tratamiento de acupuntura y moxibustión, debe elegir instituciones médicas regulares y médicos profesionales y seguir las precauciones para lograr el mejor efecto terapéutico. Gracias por ver este video. Si tiene alguna pregunta o necesidad, no duden dejar un mensaje a continuación para contactarnos. Si también te gusta nuestro video, tus gustos y atención son la motivación para que perseveremos.